¿Vale? Bueno, buenas noches. Lo primero, agradecer a los medios de comunicación, tanto a Pepe, ahora en día a día, como a Salva de Radio Abarán, este pequeño asalto que les he hecho una vez hecha la presentación del Día de las Carrozas, que tan chula y tan bonita ha estado. Vamos a ver el motivo nosotros, que como presidente de la Asociación Azarró, pues dar a conocer la fecha concreta y los grupos actuantes, la fecha concreta nueva, tras el aplazamiento que tuvimos, por desgracia, pues ya sabemos todo lo que pasó, ya no solamente que lloviera, sino el ciclón Dana este, que tantas gracias materiales en Murcia y personales en otros sitios ha causado. Se tuvo, obviamente, que suspender, no había más tutía que hacerlo, que cancelar, y entonces la fecha es, concretamente, el 5 de octubre, el día antes de la romería, a partir de las 10 de la noche. El elenco estará compuesto por Hiracho, que en este caso pasa de tocar con el grupo a hacer un acústico, Whisky Barato, el tributo a Fito y Fiti Paldi, que ya estaba en el anterior cartel, y viene, supiendo, si podríamos decirlo en términos taurinos, suple a los de Blanca, de Nadie, Pedra. El tributo a Extremo Duro, que ya ha estado aquí en Abran, ya ha estado con nosotros, y la verdad es que tanto nos hizo disfrutar. Pedra iba a venir antes, ahora contaré por qué, no es que le hayamos traído por no venir los de Blanca, iban a venir los de Blanca también, los de Nadie, lo que pasa es que, desgraciadamente, pues claro, al tener que coger una fecha concreta, algunos miembros del grupo de Nadie, por desgracia, no pueden venir. Una vez que tuvimos que cancelar, la verdad es que se nos presentó un problema, porque al hacer dicha cancelación, realmente eso tiene un coste económico, y bueno, y nos quedamos ahí un poquito en el impac de qué hacíamos después que el año pasado también pasara lo mismo, este año de nuevo, este año igual. Estábamos que si sí, que si no, y la verdad es que si lo vamos a hacer va a ser por dos cosas. La tercera es particular, pero dos cosas principalmente. Una, el ánimo que nos habéis dado muy mucho, tanto los colaboradores que habéis estado con nosotros, que nos han apoyado económicamente para hacer el azarro, que nos lo han dicho, venga, tiras pa'lante, tiras pa'lante. A los azarroqueros y azarroqueras de Abarán, que nos han animado mucho a decir, jolín, venga, vamos, que no nos podemos quedar sin azarro, que ya es una seña de identidad del pueblo. Y también agradecer muy mucho al apoyo que nos han mostrado los tres grupos que van a participar, porque se han hecho eco de la situación, tanto del coste que hemos tenido, desgraciadamente, sin poder celebrar el festival, más todo lo que ha acontecido en Murcia y los problemas que hemos tenido. Y entonces han dicho, venga, vamos, nos apretamos un poquito nosotros a la hora de los cachés y vamos a sacar pa'lante. Así que agradecer tanto a Iracho, que es un pedazo de persona humana increíble, como a Whisky Barato, así como a Pedra. Pedra, también es que se sumó al evento, decir, oye, nosotros somos azarroqueros, hemos estado ahí con vosotros, sabemos los problemas que están habiendo en Murcia. Nosotros nos sumamos también para colaborar ahí con vosotros y que saquéis un buen 16 azarro. En ese momento también contábamos con de nadie. Después se nos ha caído del cartel por problemas de desplazamiento, viajes que tienen algún miembro que no pueden estar. Bueno, no vamos a ampliar, porque la verdad es que tampoco podemos. Y creemos que se queda un gran cartel. Con Iracho, con Whisky Barato, el tributo a Fiti, Fiti Paldi y con Pedra, ese tributo a extremo duro. Así que volvemos a tener azarro. También la tercera variable es por el romanticismo que tenemos en los que formamos la Asociación Cultural de Ocio y Tiempo Libre, azarro. Nos gusta mucho el azarro, nos gusta mucho esa noche, nos gusta mucho cómo ya hay tres generaciones casi que se juntan ahí esa noche en el azarro, pasándoselo bien, hijos, padres y abuelos. Y vamos, no podíamos decir, pues si hubiéramos dicho este año nos venimos abajo así, pues yo qué sé, a lo mejor hubiese, no sé, no nos hubiese dejado buen sabor de boca a los que formamos la familia azarroquera. Así que las entradas seguirán en los mismos puntos de venta, al mismo precio, seis anticipadas y ocho el día del concierto. Que bueno, que vayáis sacando vuestra entrada, o a lo largo, pero que bueno, que tiempo ya también tenemos, pero que también pues hay suficientes puntos de venta, creemos nosotros. Y que nada, que bueno, como esta mañana les decía a uno, al azarro con alegría y al día siguiente a la romería. Larga vida al rock, larga vida al azarro. Muchas gracias.